Muy buenas a todos y bienvenidos Hoy te voy a contar la historia de Jonathan Favre Vos te preguntarás capaz, ¿quién es Jonathan Favre? Fue un futbolista que jugó en Boca, en River Ganó Copa Libertadores, enfrentó a Messi Y muchas cosas más Sin embargo, este video no va a ser de fútbol Este video es para contarte que él actualmente está preso El motivo, haber abusado durante años de su ahijada Si querés saber bien qué pasó, cómo se descubrió esto Cuántos años tenía su ahijada O sea que era menor de edad Y mucho, mucho más, te lo cuento a continuación Si hay alguien que la tuvo difícil para ser futbolista Es Jonathan Favre De inferiores en Argentinos Juniors Sin mucho lugar optó por probar suerte en España En el Betis y en Mallorca Sin éxito en el país europeo Retornó a la Argentina y llegó a Boca en el 2003 Aunque el técnico de aquel momento, Carlos Bianchi No lo tuvo muy en cuenta Sin pena ni gloria, se fue a Once Caldas de Colombia Y formó parte del plantel del equipo que le ganó la Libertadores Justamente al Genese en 2004 Después de su estadía en el país cafetero Tuvo pasos por el fútbol mexicano, brasileño y chileno Hasta que llegó a Paraguay Que sería su lugar en el mundo Se nacionalizó paraguayo Jugó para Guaraní y Cerro Porteño Y hasta disputó partidos para el seleccionado Sus grandes actuaciones despertaron el interés de Ramón Díaz Por aquel entonces técnico de River Es por eso que lo llamó para ficharlo en el 2013 En el club de Núñez Alternó buenas y malas Pero nunca terminó de hacer pie Después volvió a Cerro Porteño Donde ganó la Liga Paraguaya en 2015 Pero después de esto pasó a estar en las tapas de los diarios de deportes A los policiales En febrero de 2016 El argentino nacionalizado paraguayo Se fue a jugar al Chiapas de México En dicho año salieron a la luz acusaciones contra el futbolista Su propia hijada lo denunciaba por agresión sexual En julio de 2017 Se divulgó una denuncia presentada en abril del mismo año Contra Favro por un supuesto delito de abuso sexual La denuncia detalla que la víctima Su ahijada de 11 años de edad Sufrió actos sexuales inapropiados a manos de Favro Durante un periodo de 5 años Que incluyeron tocamientos y sexo oral Estos incidentes presuntamente tuvieron lugar Tanto en el auto de Favro Como en la casa de su abuela La madre de la ahijada de Favro Procedió a formalizar la denuncia En la comisaría 52 De la policía de la ciudad En Villa Lugano Lo que dio lugar A una investigación penal En el juzgado número 32 Como parte de las pruebas presentadas Se incluyeron capturas de pantalla De conversaciones de whatsapp Entre Jonathan Favro y su ahijada Que contenían textos Y grabaciones comprometedoras Mandá fotos Ese fue uno de los mensajes Que le mandó Favro a su ahijada Por aquel entonces de 11 años En los mensajes La nena le respondía al futbolista Pedile esas cosas a tu novia A mi novio tampoco le mandó fotos así El hermano de la menor Llevó los chats a la justicia Y los investigadores Descubrieron los abusos Pero Favro insistía ¿Tenés jeans? A verlo El futbolista le pedía fotos Una y otra vez La nena intentaba cambiar de tema Solo quería saber Si él se casaría con su novia Larisa Riquelme Y si iba a estar invitada Favro no hablaba de otra cosa Quería fotos En septiembre de 2017 Los resultados de un examen realizado A la ahijada de Favro En una cámara GESEL Revelaron indicios del abuso Sin embargo El abogado del acusado Reveló que los resultados De la cámara GESEL Eran inconscientes Si se los comparaba Con los resultados forenses Para finales de 2017 Cuando militaba En Lobos del país azteca Favro ya tenía pedido de captura Finalmente Fue atrapado por Interpol En diciembre de ese año En un hotel de Cholula Estado de México En mayo de 2018 Fue extraditado A la Argentina Finalmente En septiembre de 2019 Y después del juicio El tribunal oral en lo criminal Número 12 Condenó a 14 años de cárcel A Jonathan Favro Por abusar sexualmente Durante 5 años De su ahijada Este tribunal Este tribunal En su integración Colegiada Resuelve 1. Condenar A Jonathan Favro Cuyos demás datos Personales Obran un supro A la pena de 14 años De visión Accesorias legales Y costa Por considerarlo Autor Material Y penalmente Responsable Del delito De abuso sexual Agravemente Ultrajante Cometido En al menos 5 oportunidades Las cuales Concurren De manera real Entre sí Y siendo Uno de ellos Agravado Por estar A cargo De la guarda De la damnificada Según los magistrados Del tribunal oral En lo criminal Y correccional Número 12 De Capital Federal Los abusos Ocurrieron En 5 oportunidades Desde que La lena Tenía 5 años Hasta sus 11 años La verdad Esto Es Es muy duro Para toda la familia Porque Es algo que No No debería Ser concebido Por una parte Esto nos pone Tranquilos Porque No hay Acá no hay Alegría No hay alegría Solo Tranquilidad Para mi hija Y mucha tristeza Porque No merecía A mi hija Lo que Lo que le hicieron Pero La justicia Argentina Llega Los abusos Que sucedieron Entre 2012 Y 2016 Salieron a la luz Cuando el hermano De la víctima La descubrió Chateando con Fabro Fue recién En ese momento Ante la insistencia De sus preguntas Que ella se quebró Y le contó Sobre los toqueteos Penetraciones Y eyaculaciones Orales Por parte de quien Era su padrino En abril De 2020 La defensa Del ex Mediocampista Pidió la prisión Domiciliaria Pero la solicitud Fue denegada En septiembre De 2022 Después De una revisión De casación Se le confirmó La condena De 16 años De prisión O sea Dos años más Que la condena Original Fabro En esta decisión Fue condenado Como violador La imputación Pasó de abuso Gravemente ultrajante A abuso Con acceso carnal En cinco hechos Uno de ellos Agravado Porque el ex River y Boca Estaba a cargo De la guarda De la menor También Se lo condenó Por corrupción De menores Agravada por la edad Menor de 13 años En aquel entonces Actualmente El ex Boca Y River Cumple la pena En el penal De Marcos Paz Donde Recibe Diferentes Ataques Hacia su persona Por las características Del delito Por el cual Se encuentra detenido Según comentaron Sus abogados Sin duda Es que ha sido Una de las historias Más difíciles Que me ha tocado contar Así que bueno Espero que te haya interesado Tanto como a mí De haber sido así Te invito a que le pongas Me gusta el video Y que claro Te suscribas al canal Nos vemos Próximamente Próximamente